Buenas tardes, mi nombre es Didier Quintero y hoy les voy a hablar acerca del vitíligo con la historia clínica que les traigo el día de hoy. Dentro de los datos personales del paciente tenemos que es un paciente masculino cuyo nombre es Jesús Zapata Jiménez, de 10 años de edad, soltero, actualmente vive en San Carlos, Córdoba, su ocupación es ser estudiante y la fecha de realización de la historia clínica fue el 31 de agosto del presente año. El motivo de consulta por el cual el paciente llega al servicio es porque refiere que tiene unos paños tanto en brazos como en piernas. En la enfermedad actual tenemos a un paciente masculino de 10 años de edad, como ya lo había dicho con anterioridad, sin ningún antecedente patológico de relevancia, el cual acude al servicio de dermatología por presentar diversas lesiones hipopigmentadas, tanto en extremidades superiores como en extremidades inferiores, las cuales tienen una distribución bastante irregular que el paciente refiere a haber presentado desde hace 3 meses de evolución. Dentro de los antecedentes personales del paciente refiere que vive o convive en un ambiente familiar sano, junto con sus padres y hermanos, con una buena condición tanto social, económica, un higiene y mantiene una alimentación buena y balanceada. Al preguntarle niega sobre patologías previas, cirugías, hospitalizaciones, transfusiones sanguíneas, niega tabaquizo. Dentro de lo que es los antecedentes familiares, el paciente niega antecedentes heredofamiliares de cualquier patología y también niega enfermedades dermatológicas en su familia. En cuanto al examen físico, el paciente se encuentra en una posición de decúbito supino, consciente, orientado en tiempo, espacio y persona, con una actitud bastante colaboradora, alerta e interactuando. Con una deambulación normal, un buen estado muscular, con respecto a la nutrición, una buena nutrición respecto a la edad del paciente. Dentro de los signos vitales encontramos una presión arterial de 120-80 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto, un pulso de 70 pulsaciones por minuto, una frecuencia respiratoria de 16 respiraciones por minuto, una temperatura de 37.5 grados centígrados, un peso de 28 kilogramos, una talla de 127 centímetros, lo que equivale a 1.27 metros, y un índice de masa corporal de 22.04, lo cual es normal con respecto al peso y la talla del paciente. A la hora del examen dermatológico tenemos a un paciente con la piel bastante hidratada, de coloración y aspecto normal, con presencia de lesiones cutáneas hipopigmentadas, tanto en extremidades superiores como en extremidades inferiores, y estas tienen una distribución bastante irregular. Ahora, también la piel tiene una superficie lisa, con lesiones múltiples agrupadas en un patrón específico, con un diámetro entre 0.5 a 6 centímetros, de un contorno limpio, de una evolución bastante crónica, porque tenía 3 meses. Dentro de lo que es la impresión diagnóstica, tenemos que este paciente cursa con lo que se llama vitíligo acrofacial, y ampliando un poco más el término de este, tenemos que es una enfermedad pigmentaria adquirida, que va a destruir a los melanocitos de forma selectiva, ya sea parcial o completa, que va a afectar, valga la redundancia, tanto a piel y mucosas, y se va a caracterizar por manchas hipocrómicas y acrómicas, de forma asintomática, y el curso de esta va a ser crónica. Para lo que es el diagnóstico diferencial, y poder decir que estamos frente al vitíligo, tenemos que descartar otras afecciones, como lo son dermatitis solar hipercromiante, una pitiriasis alba o una pitiriasis versicolor, donde la pitiriasis alba es una patología que va a mostrar unas lesiones hipopigmentadas, que se va a diferenciar del vitíligo, porque esta en su inicio va a presentar unas descamaciones, y unas lesiones ligeramente rojas. La dermatitis solar hipercromiante se va a presentar por lo general en la zona facial, y el vitíligo puede presentarse en cualquier parte, ya sea cara o cuerpo. Y la pitiriasis versicolor va a ser una infección o afección fúngica, que por lo general se va a presentar en jóvenes adultos, caso contrario al vitíligo que se presenta en cualquier edad. Con respecto a lo que es el tratamiento, no hay uno completamente eficaz, muchas veces va a ser necesario combinarlos o usarlos en forma clínica. Independientemente del tratamiento, en algunos pacientes va a existir la repigmentación, ya sea total o parcial, y en otros casos los pacientes van a tener que convivir con la dermatosis como tal. El tratamiento siempre será específico para cada paciente, ya sea según el tipo de afección o la extensión y la localización en las zonas de la piel que van a estar afectadas, así como la velocidad en que ha progresado la enfermedad o cómo llega el paciente a nuestra consulta. Dentro del tratamiento también podemos encontrar cuidado personal por parte del paciente, con lo que son protectores solares, terapias con ultraviolet, con luz ultravioleta, Coberman, Dermablet, podemos además hacer procedimientos médicos como terapia fotodinámica y mandarle una medicación esteroidea, que esta lo que va a hacer es modificar o simular los efectos hormonales, a menudo para reducir lo que son los procesos inflamatorios o para inducir el crecimiento y la reparación de los tejidos. Ya por último tenemos las referencias bibliográficas en las cuales me basé, que fue la dermatología del doctor Roberto Arenas Guzmán. ¡Gracias!